Hola gente de YouTube, aquí está Jair Michael, estamos haciendo un nuevo video de... Fútbol Hits 2014 Premier League Bueno, vamos, ya lo he probado Bacano, está genial Y pues he probado con otro equipo, pero bueno, está aquí Wayne Ronnie, Robin Van Persie, Radamel Falcao Entonces me imagino que... Vamos En serio, estos juegos de fútbol Hits son más difíciles que sport Hits Pero que golazo me meto Bueno Vamos a ver si mañana alcanzo a jugar Toxic 2 Esto subiré Y pues hoy estamos En un gran especial Pero Javier, ¿de qué? Eh... pues... Sé que esto sonará ridículo, pero... Pero sí Ya casi estoy llegando a... A los mil... A las mil reproducciones y... Pues eso me emociona Pues claro, eso me emociona porque... La gente está viendo mis... Mis videos Y... pues... Pues ya tengo 17 suscriptores que... Yo también... Está genial... Está chido, no sé... No sé cómo explicar... Esto... Así que... Sigamos con esto... Pues... Ya no... Bueno pues... Jessy... Pues... A los que estén suscriptos... Suscriptos al canal de Jessy... Pues... Sabrán que él va a subir una serie... Y... Pues... Él me dijo... Oye Javier, ¿tú tienes Skype? Y... Pues yo le dije que no... Que me iba a crear... Algo... Me iba a crear... Un Skype... Pero... Pero después... Porque... He estado muy ocupado en... Todo esto... Que... Grabar videos... Y editarlos... Y... Bueno... Pues también... Le recomiendo... Un canal que se llama... For... The Game... Así que se los voy a dejar en la descripción... Es... Es... Un canal que... Ha... Empezado estos días... WTF... Bueno... Ya me metieron dos goles... Es un canal que empezó estos días... Y pues... Pues sí... Es de mi primo... Y... Y quiero que se suscriban... A... A... A él... Que él sube unos videos... Re bacanos... Eh... Sub... Eh... Subí un tutorial... De... Cómo... Usar... Bien... Actuve... Catcher... Que me ayudó más... No ven como antes que yo... Grababa... Asquerosamente... Así... Todo... Feo... Y... Pues imagino que a ustedes ni les gustaba... Ja... Ni les gustaba... Ja... Ja... Bueno... Pues... Pues ahí... No sé... Los que se quieran suscribir... Ya se hizo una intro... Y... Pues... No sé... Ahí se... Ahí les dejaría todo eso... Bueno... Bueno... Como ya tengo la camarita... Como... Pues... La... Me... Espero que me perdonen por lo de... Lo de... Lo que pasó... Eso... Lo que pasó sobre ese error... Esos... Errores de Toxic... Que... No pude... No pude... Controlar... Y pues... Uno nunca sabe cuándo le va a venir eso... Y pues... Vamos a empezar... Toxic 2... Que... Espero que les... Guste... Que hace rato tengo... Toxic 2... Lo tengo... Bueno... Ahí tengo el video guardado... Si no que no... No... No he cansado a editarlo bien... Entonces... WTF... Entonces... Yo... Pues... Estoy subiendo este primero... Mis disculpas porque... Algunas veces es muy difícil subir y editar videos... No... 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 Ah... Y pues... Bueno... Sigamos... Y pues ya si me ha hecho reír con un video que subió... Que se llama... Es que bailando anaconda... Aunque lo... Escribió mal en el título... Anacota... Algo así... Y pues... Es un... Me dio muchas risas de video... También se los dejaré abajo... Un video de Jessy que... Un niño le hicieron una broma... Bueno... No cuento nada más porque... Después arruino... Esa sorpresa... Y pues... Sigamos... Que esto... Apenas está empezando... Y pues... Quiero que me hagan un favor... Que... Si me pueden conseguir... La página donde... Descargar... Simulador... De caras... Esa que... Ya lo subió... El Rubius... Que... Que me dio mucha risa... Por ese lobo ahí... Que estaba haciendo... Es que... Bueno... Ya me metieron... Gol... Bueno... Ya... Ya perdí... Bueno... Everton... Tira eso... Bien... Pues sí... Bueno... Aquí terminamos de hablar... Que... No... No... Todo el tiempo... No puedo estar hablando... De... De... Estas cosas... Que las debería decir en un blog... Pero... No... No... Pues... Blog no subo tantos... Oh... Bueno... Bien... Pues estos días voy a estar... Bueno... Yo... No... 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 Estos días voy a estar grabando... En otro lado... Porque voy a estar... Pues... En la casa de mi madre... Entonces... Voy a grabar... De... De un portátil... pues si me dan permiso porque si no pues tengo que pedir permiso porque el portátil no no será mío no es mío pues y pues ya faltan pocos días para irme de viaje pues vamos a ver si podré subir un video mostrando donde voy a ir ay pero por qué no dejo de hablar mira ya se metieron dos goles para el cabo que te pasa aquí jugas aquí jugas mal pero Javier pero tú eres el que me está manejando maldito maldito niga maldito bueno metete un gol para el cabo deberían decirte el gato para el cabo porque ni corres bien bueno vamos contra el Chelsea pues bueno sigamos que esto no uy yo dije esto lo hago estoy grabándolo como a las ya falta un minuto para que sean las nueve de la noche pero vamos dame tu mejor gol a ver quién gana quedamos empatados quedamos empatados bueno aquí dejaremos el video de hoy como siempre voy a dejar el link en la descripción dale me gusta si dale me gusta a este video y pues suscríbete para más videos de así y siempre dejaré el link para que lo juegues siempre y si no te funciona pues pongan pongan ponmelo en los comentarios jaja bueno ehm hay que ver ñ ñ ñ ñ ñ si suscribanse en el link hasta la próxima chao chao